Cuando iniciamos la compañía, pues prácticamente éramos ajenos a que se estaba produciendo esa gran crisis. Fue ese punto de inconsciencia lo que nos hizo tirar para adelante y arrancar. Y que todos teníamos en común que pensábamos que se podían hacer las cosas de una manera diferente. Wellness ahora mismo tiene tres ramas fundamentales. La primera, la ingeniería de telecomunicaciones. Por otro lado, tenemos una rama de trabajo que son las Smart Cities. Las ciudades se pueden optimizar utilizando para ello las nuevas tecnologías. Una solución que se llama eGarbage, para poner sensores en los contenedores, para si de esta manera se ve el nivel exacto de llenado. Lo que hacemos es optimizar toda la ruta de recogida de residuos. Después tenemos un producto también muy innovador que se llama WePark, que es un sistema de detección de aparcamientos usando cámaras. De tal manera que los ciudadanos podrían tener una aplicación móvil donde directamente le aparecerán los huecos libres en la vía pública. Justo hace dos años la consultora Gartner nos nombró como uno de los actores más importantes a nivel mundial. Seleccionando una de las cuatro empresas más innovadoras en el mundo de las aplicaciones de Smart Cities. En Andalucía se puede ser la central de cualquier empresa. Porque aquí hay conocimiento, hay mucho capital humano. Yo me imagino como una empresa en crecimiento con muchas más oficinas y muchas más delegaciones instaladas alrededor del mundo y siendo referente en cada uno de los campos en los que estamos trabajando.